Hola niños y niñas de kinder, hoy día los invito a disfrutar nuevamente de un entretenido cuento que tiene muchas letras T. Escúchalo con atención y trata de descubrir algunas. Titina y Evaristo La tortuga Titina busca al tortugo Evaristo, pero el tortugo no está. ¿Dónde se habrá metido? Titina va a la tienda de la rata Tatiana y el pato Torcuato, abre la puerta y suena una campanilla. ¡Tin, tin, tin! ¿Han visto al tortugo Evaristo? Pregunta Titina. No, no lo hemos visto, contestan la rata y el pato. Pasito a pasito, Titina llega al parque. El gato Toribio y el topo Timoteo están jugando a la escondida. ¿Han visto al tortugo Evaristo? Pregunta Titina. No, no lo hemos visto, contestan el gato y el topo. Titina está cansada de tanto caminar, pero sigue adelante y en la plaza encuentra un teatro de títeres. ¿Han visto al tortugo Evaristo? Pregunta Titina. ¡Sí, lo hemos visto! ¡Allí está! Contestan los títeres. Sí, Evaristo está allí, sentado muy tranquilo y grita. ¡Titina, ven a ver los títeres! Siéntate a mi lado. Los títeres hacen un montón de cosas, todas divertidas. Titina y Evaristo aplauden fuerte con sus cuatro patas. Cuando termina la función, Titina y Evaristo hacen el camino de vuelta a su casa. Y de pronto, viene una tormenta. Estallan tres truenos. ¡Trum! 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 ¡Uf! ¡Qué temporal! Por fin llegan a casa. Titina tose y Evaristo estornuda. ¡Han cogido un resfriado! Pero están contentos por la tarde tan divertida que los dos juntos han pasado. Les ha gustado mucho el cuento de Titina y Evaristo. A mí me encantó. Y se dieron cuenta que cuando Titina fue a buscar a Evaristo, muchos de los animales tenían la T en la segunda sílaba. ¿Se acuerdan de alguno de los amigos que fue a preguntar? La rata y el pato, después los que estaban en el parque. El gato y el topo. Sí, ten todos la segunda sílaba con T. ¿Y adónde estaba Evaristo? ¡Viendo una función de títeres! ¿Les gustan los títeres, niños? ¿Han ido alguna vez a ver una función de títeres? Ojalá que sí. A mí me encantan. ¿Y qué pasó cuando Evaristo y Titina ya iban de regreso a su casa? Una tormenta, una tremenda tormenta con truenos. Y cuando llegaron a la casa, ¿qué les pasó? Estos nudaron y tosieron. Parece que agarraron un resfriado. Y si se fijan bien, al final están tomando algo. ¿Qué es lo que están tomando? No lo dice en el cuento, pero tú te puedes fijar. ¿Qué es lo que están tomando al final? Me da la idea que es algo que comienza con tr. Bueno, después de haber escuchado este cuento con tantas palabras que tienen la tr al comienzo, al medio o al final, te invito a que en tu cuaderno recortes o dibujes palabras que comienzan con tr. ¿Ok? Todas las que tú quieras, pero al menos cuatro. ¿Te parece? Espero con muchas ganas poder ver tus tareas, igual que todas las mises. Así que nos vemos. Adiós. Adiós.